Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios, está ya con nosotros Carmen González, ustedes la conocen muy bien, ella es psicoderapeuta y es una persona que muy amablemente, muy generosamente además, porque participar en el programa le genera un trabajo porque tiene que perfilar, tiene que mirar, tiene que observar una serie de cosas. Y le agradecemos muchísimo que siempre tengan la disposición de traernos sus reflexiones y comentarios aquí cada vez que la convocamos. Para nosotros realmente es un gusto tenerla en el programa. Carmen, ¿qué tal, cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días, muchísimas gracias como siempre por darnos unos minutos de tu preciado tiempo para conversar con nosotros de esta mañana. Quisiera yo aprovechar por supuesto tu conocimiento para complementar lo que ya desde el análisis político he venido diciendo de los episodios lamentables que hemos vivido, ¿no es cierto? Que tiene un componente político importante, social, por supuesto económico, en fin, ¿no? Pero también tiene un componente que hay que creo advertir con ojalá un poquito más de intensidad que son las personas y sus comportamientos. Y te voy a plantear por contraste dos personas. Voy a comenzar con Manuel Merino de Lama, ¿no es cierto? Que después de todo lo que ha sucedido, ha tenido la desfachaciones ayer de salir en una entrevista diciendo que todo esto fue montado, que fue contra él, que lo único que quería es herir al país, que lo han boicoteado, en fin, una serie de cosas que yo digo, basta con ver la televisión para darte cuenta que no son verdad, pero él insiste en eso. Y después le pasamos a Sagasti, que es, digamos, una persona que más bien tiene un perfil y un, por lo menos, inicial comportamiento distinto. Merino de Lama, ¿cómo lo ves en su componente? ¿Cómo lo has visto durante todo este tiempo? Yo lo veo como una persona de pocas luces, no lo veo una persona inteligente, no lo veo lúcida, pero además lo que percibo es que debe estar con miedo de que lo, bueno, ahora ya le abrieron instrucción, aunque le abrieron una investigación, debe estar con mucho miedo y más que nada que se ha sentido solo, ¿no? Porque aparentemente los que estaban detrás de él, que eran los de Acción Popular y otros, lo han dejado absolutamente solo. Entonces debe estar con mucho temor y ese temor hace que no pueda, él está en un aprieto, no va a decir quiénes lo empujaron a esto, porque también él es de Acción Popular, cree que tiene un futuro allí, entonces lo único que le queda es decir de que él no tiene culpa, no tiene responsabilidad. Y eso es su discurso que va a presentar ante la Fiscalía. Entonces no tiene la capacidad como para ver qué cosa ha pasado y si es que logra ver, no puede por el temor. Ese es el discurso, la antesala del discurso que va a hacer a los fiscales que lo van a investigar. Ahora, pero claro, eso de cara a lo que va a ser su defensa en el ámbito más bien judicial, pero por los antecedentes en el comportamiento político que ha tenido en todo lo que terminó siendo esta cocina a juego lento de la vacancia de Vizcarra. Al comienzo, por ejemplo, yo pienso de que él ha estado en Acción Popular, de repente le viene la presidencia y no le cuesta aceptar que esa presidencia la han puesto quienes han querido moverlo como títere. Como no es capaz de darse cuenta de eso o si siente algo de que es un títere, también siente la ambición del poder, entonces se lanzó, entonces se la creyó que tenía capacidad de pasar a la historia como presidente. Entonces ha habido una ambición, ha habido pocas luces y ha habido también una conveniencia personal y no se ha dado cuenta dónde estaba pisando, ¿no? Ahora, pero también ha habido en su comportamiento una sistemática manera de negar realidades que todos estábamos apreciando. Por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos para que tú puedas hacer tu reflexión de tu especialidad. Cuando el señor Pedro Cateriano va a pedir el voto de confianza, Cateriano dice después, este señor me ha extorsionado, me ha dicho que si no hago esto me van a votar en conti y no me hagan la confianza. Y sale Medino y dice que es mentira, que él sugirió, que cómo puede ser que él pañagua, este, Berahunde, la constitución y el reglamento. Luego se sabe que ya en la segunda intentona del golpe, llama a los militares. Se le descubre el plan y tal le dice, eso es mentira, no es así, yo lo hice solo para calmar a la gente. Luego va a pasar que él tiene una justificación de esa naturaleza. Claro, para todo encuentra justificación como ahora va a encontrar para decir que él no hizo golpe. Yo creo que él es una personalidad temerosa, pero es de las personas que puede atacar sin que se le vea la mano. Entonces es un mentiroso patológico, pero no es capaz de mostrar la cara. O sea, ataca y esconde la mano, que es el del tipo temeroso, pero agresivo, muy agresivo, pero no deja rastro. Entonces estaba la palabra de Cateriano o él. Claro, por supuesto que vamos a creer a Cateriano, pero es de las personas que no muestra la cara, te ataca por debajo. Esa es la personalidad de él y es porque nunca ha tenido luces sobre él, nunca lo han enfocado a él. Dime quién recuerda a Merino la vez pasada cuando estuvo en el Congreso. Entonces es un tipo oscuro, es un tipo oscuro, pero como oscuro también puede manipular, manipula por lo bajo. Esconde la mano y luego niega, porque es en el fondo temeroso. Mira cuántos días se ha demostrado para Marino. Es verdad que él efectivamente ha sido un actor, pero no ha sido el principal, sino el que han usado para poder emprender un proyecto que era de varios otros. Te sitúo el momento en el que a él le dan el poder indebidamente en el Congreso. Y en el balcón, en la parte de arriba del Congreso, está el señor Víctor Andrés García Belauti y el señor Raúl Díez Canseco. Esa imagen de ellos mirando cuando le ponen la banda a Merino, ¿qué te dice el comportamiento de ellos que se han estado detrás? Lo que pasa es que ellos todavía no se dan cuenta que existe otro país. Ellos quieren perpetuar el país de siempre, el país donde han manipulado, donde han hecho lo que han deseado. No se dan cuenta y les cuesta aceptar la realidad que el país ha cambiado. Entonces, Vitocho, para mí, ha estado con sangre en el ojo porque un tipo que se ha creído que era necesario acá en el país, porque él está convencido que ha sido muy necesario, que ha estado 37 años en el Parlamento, que lo saque, no puede aceptarlo. Entonces, por lo menos, se venga poniendo a una persona que es un títere de él. Y este hombre, bien que sabe que es un títere, pero dentro de eso gana algo, gana estar con la banda. Y no se da cuenta que realmente lo están también utilizando, pero no utilizan a cualquiera. Utilizan a una persona que es oscura, pero que tiene una ambición dentro, ¿no? Ya el país cambió, ya Dio Canseco y Vitocho, etcétera, tienen que aceptar la realidad, que miren las manifestaciones para que sepan que el país está cambiando, ha cambiado y no será nunca más como antes. Por eso es que hay diarios, no es eso. Carmen, vamos a repasar un poco, un ratito te voy a pedir que repasemos un poco el comportamiento de la gente movilizada también, de por qué se está movilizando. Pero ahorita quiero quedarme en esto todavía. ¿Qué afinidades avivaron ya después de asumir ilegalmente el poder de Merino para convocar a Flores Araos y a ese gabinete con esas características? Es decir, porque una cosa es que te ponga de impuesto, que te ponga de caseco, pero llamas a Ante los Flores Araos. Ante los Flores Araos condensa varias de las cosas que justamente la movilización ya rechazaba hace bastante tiempo. Yo creo que cuando sienten que lo ponen a Merino en el poder, creo que Acción Popular y ningún partido quieren contaminarse. Es como que intuyeran que esto no está bien. Entonces quieren lavarse las manos y se lavan las manos creyendo que poniendo a Flores Araos es una persona sacrosanta, que nadie lo va a tocar. No, yo no conozco a Flores Araos que sea un abogado brillante. No, yo nunca he visto que tenga un caso brillante. Flores Araos es un señorón que habla muy serio, pero realmente es fofo, no tiene un valor. Cuando él habla tú ya sabes lo que va a contestar. Entonces lo ponen como un figurón, como un señorón, pero con el cual también dan gusto a la derecha, a los poderes económicos, porque jamás los va a atacar, porque realmente seguramente vive de ellos o sabe Dios qué, de sus clientes. Entonces lo ponen a él, a Flores Araos, que fue lo peor, lo peor, la peor decisión. Él tiene un partido que se llamaba Orden, que se llama Orden, y él preconiza de que lo principal en un país es el orden. ¡Qué disparate! No sabe que para que haya un orden verdadero también hay caos, que hay una dialéctica. Eso no sabe. Entonces él es como que es un militar frustrado. Yo me lo imagino a él con un abrigo grande caminando por la plaza de armas. Entonces él es un militar en el fondo, un hombre que cree que todo es obediencia, etc. Y luego quisieron poner a un gabinete que sea derechista y juntaron a una gente que no era notable para nada. Pusieron unos ignotos. Entonces, ignotos no sólo de conocimientos, sino de valores, porque empezaron a dejarlo solo también. O sea que fue un disparate mayúsculo. Pero claro, ahí estaba la decisión de los vacadores verdaderos, que eran el Vitocho, etc., para no contaminarse. Y creyeron poner un gabinete porque no toman el pulso del país. No se dan cuenta que en el país estamos hartos, que estamos ante un cambio. No se dan cuenta. ¿Y quieren perpetuar lo anterior? No. Ya el país los está jubilando, ¿no? Pero no se dan cuenta. Porque es duro aceptar la realidad. Pero esta realidad, que por supuesto nos interpela a todos, que se ha mostrado de manera muy nítida en las protestas, ¿por qué es que no la quieren ver solamente por una pretensión de afirmarse ensimismadamente ellos? ¿O porque en realidad hay otros intereses detrás? Porque la composición del gabinete, pero sobre todo lo que lleva a Medino al gobierno, son intereses. Es decir, el señor Luna Morales no lo pone a Medino ahí por las mismas razones que Medino pone ante los Flores Araos. O sea, probablemente sí por el vínculo, porque le sub. Entonces, ¿cómo se mueven esos intereses? ¿Y cómo después de que esto cae, todos se golpean el pecho diciendo que se han equivocado y tratan de hacernos creer que ya estamos en otro momento? Claro, ellos quieren perpetuar este país donde en lugar de partidos hay bandas. Quieren perpetuarlo. Y entonces Medino fue la última opción que tuvieron para perpetuarlo. Ya con la salida a la calle de los muchachos va a ser imposible. Ellos tienen que reconocer de que el país no es el de antes. Pero son además farsantes, mentiros. Mira lo que hemos llegado. Que estas bandas, porque no son partidos, estas bandas, llegan a poner a sus hijos para cuidar intereses. Ya nosotros estamos en un estado de confusión mental. ¿Cómo puede ser de que haya un partido, podamos aceptar todos que el dueño del partido es Luna? El dueño del partido es Acuña. ¿Cómo es eso? Esa es la negación de lo que es partido. Sin embargo, todos lo aceptamos. Todos. Además, el dueño pone a su hijo, el otro pone a su hijo. O sea, nosotros nos hemos acostumbrado a todo esto turbio. Sin embargo, los jóvenes nos están interpelando y nos están moviendo la cabeza para decir, ¿qué pasa acá? Nosotros nos hemos acostumbrado. Acuérdate que hace poco decíamos, no importa que haga obra. O sea, nosotros nos han contaminado, nos hemos dejado contaminar por la corrupción y la hemos tomado como cosa natural. Y ahora viene Acuña, con un gran cinismo, a pedir disculpas. ¿Qué le pasa? ¿Está trastornado? La disculpa es un proceso largo, donde tienes que hacer un acto de contrición diciendo, ¿qué me ha pasado? ¿Por qué he traicionado a mi patria? ¿Por qué he hecho esto? Y viene él a decirnos, como si fuéramos unos idiotas, sabe que pedió disculpas. No, no tiene por qué pedir disculpas. Él tiene que reconocer que no es un padre de la patria, ni tiene partido ni nada. Es una banda que tiene. Y los muchachos son los que van a tener que sacar, las nuevas generaciones. Porque mi generación, tú quizás, que yo soy vieja, no hemos podido. Entonces acá tienen que salir, pero tienen que sacarlos. Y solo los van a sacar los jóvenes. No hay otra forma. No hay otra forma. Y tú ves como expreso y huila. Ahora, jóvenes inclusive, Carmen, jóvenes inclusive, que del propio partido de Acuña se han quitado, han renunciado, porque no están de acuerdo con eso. Pero voy a caer un ratito, ya que lo pusiste, con Acuña. Pero Acuña no solo dice que pide perdón. Lo que Acuña dice es una copa mucho más, me parece, ofensiva todavía. Dice, yo estuve en contra de la vacancia, pero los congresistas votaron de acuerdo a su conciencia. Y tú la pregunta es, ¿cómo puedes tener una bancada que tenga una conciencia tan cochina como esa y tú simplemente diciendo que no estás de acuerdo, liberarte de la responsabilidad? Pero él lo que está pensando en el fondo es el que tengo la plata soy yo. A estos los puedo cambiar. Entonces no le interesa embarrarlo, les falta el respeto a todos. Pero todos aceptan porque la plata del manda. O sea, él les falta el respeto a ellos. Pero en el fondo no importa, los quemo. Pero yo no me quemo y les echo la culpa, porque acá quien paga, canta. Ahora, pero como tú dices, eso expresa también la desconexión con la gente. Porque si él cree que con esos dichos convence a que la gente y a él lo pone según un papel de bueno y a su bancada como los malos, digamos, en realidad está viviendo una realidad paralela, ¿no es cierto? Porque eso no es verdad. Claro, pero es que asumir la realidad es lo más difícil del mundo. Pues si tú ves toda la, todas las patologías, todas tienen que ver con no aceptar la realidad. No acepta la realidad el que está desesperado se pone un gorro y siente que es Napoleón. No acepta la realidad cuando en una pareja hay un engaño y no lo aceptas. Todo es la madurez. La salud es aceptar la realidad. ¿Cómo crees que evitó 8 o que 10 canseco van a aceptar la realidad si han sido dueños por años? Entonces, inconscientemente la mente hace justificaciones. Esto acaba con este conmerino todo va a seguir igual. O sea, no pueden darse cuenta de lo que ocurre porque sería muy doloroso. Son mecanismos de defensa que se llaman negación. Entonces, no se dan cuenta. Ellos creen que conmerino y ese gabinete y poniendo a un señorón como Flores Araos todo se iba a arreglar. O sea, no palpan la realidad. Ellos creen que esto va a ser eterno, que eternamente la gente va a estar en los cerros y sacan los periódicos diciendo que son trastornados. No, 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 no. Acá no se dan cuenta de la realidad y eso es una ventaja para quienes quieren hacer cambios. Ahora, y si esa realidad, Carmen, y ahí me parece que está el asunto más grave todavía, que presenta una represión policial brutal, muertos, heridos, desorden, ¿cómo eso no te termina mínimamente sensibilizando? Porque la entrevista que da ayer me di, Como si eso no importara y dice que la manifestación se hubieron infiltrado, se hubieron venezolanos, entre ellos se mataron. ¿Por qué ni siquiera ya la muerte te sensibiliza para cambiar mínimamente tu posición inicial? Y el miedo, el miedo es muy grande, él es un tipo temeroso, el temeroso no es un santo, ataca por lo bajo. Entonces, ¿el miedo dónde está? Y ahora también, hablando de la policía, es importante también que abramos los ojos en relación a la policía. Yo no quiero decir que acá o los tombitos que fueron, no fueron bien elegidos por los comandos o acá hay un problema con los comandos. No todos, pero hay una... ¿Por qué ahorita la policía sale a defenderse que nos han atacado? No, señor. Ustedes no son una isla. Ustedes también hay mucha corrupción en la policía. Entonces, están con sangre en la cara porque los han sacado a varios y con sangre en la cara porque les están poniendo gerentes. Eso no quieren, ¿me entiendes? sino que no lo dicen porque si ellos hubieran estado de acuerdo, entonces hubieran dicho felicitamos a Sagasti, al presidente Sagasti que nos ha puesto gerentes porque ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es combatir la calle, el delito. Entonces, gracias porque ya no vamos a hacer el trabajo administrativo, pero les duele en el alma a muchos, no digo a todos porque tengo amigos policías que andan con un carrito simple y maravillosos, pero también hay otros donde nos hemos acostumbrado a verlos en carrazos y con dinero y todos hemos sido también aceptantes de eso. Entonces, ahora los policías están con mucha cólera los corruptos porque los han sacado, porque ahí hay corruptos y los que han tenido que aceptar, porque los honestos tienen que aceptar, no pueden delatar. Entonces, hay que decirles que no son isla, que también son parte del Perú y si hay presidentes también tendrán que caer los policías corruptos porque ellos tienen hijos y estamos malogrando las generaciones, estamos malogrando también a sus hijos. Yo no sé con qué cara un policía o un corrupto de otra índole puede decir a sus hijos de dónde sacan el dinero, no se dan cuenta de lo que están haciendo, qué cosa. Entonces, acá están heridos y entonces viene un general a renunciar. No, señor, ustedes dedíquense a sus labores policiales, acaso el Perú no sabe que han comprado máscaras terribles, acaso el Perú no sabe de que han comprado productos hasta a una empresa creo de una empresa mecánica, ya basta pues, ya basta, ya se acabó, se está acabando, no se ha acabado, se está acabando. Claro, pero ¿cómo se ve eso, Carmen, porque la justificación que tratan de hacernos creer estuvo a la base de sus decisiones son, dicen, correctas, ¿no? Porque a Vizcarra, por ejemplo, lo vacan con el pretexto de la lucha contra la corrupción, o sea, lo sacan por corrupto. Ah, este, ahora los policías los están sacando, por supuesto, porque han tenido una actuación pésima frente a la ciudadanía movilizada, y ellos tienen el papel de las víctimas porque le ponen gerente y en realidad están reaccionando, tratando de justificar que son buenos para que no les pongan a los gerentes que van allá a hacerse cargo de la corrupción. Eso les duele en el alma, que ya no tienen que hacer los concursos, eso les duele cuando deberían estar contentos de dedicarse a hacer su profesión. Es como que yo, que soy terapeuta, estoy feliz que me administren los que saben por qué voy a... y mi trabajo es ser terapeuta, sino que ahí les duele el bolsillo. No todos, pero a muchos. Y están haciendo cuerpo, ¿no? Están haciendo cuerpo. Están haciendo espíritu y cuerpo y es, digamos, el peor camino porque yo creo que si hay voluntad esa reforma tiene que seguir. Ahora, pasemos a... a Sagasti. Quería preguntarte a Sagasti. Sí. Sí, yo creo que acá tenía anotado, yo creo que Sagasti, cuando yo veo sus trabajos, siempre ha estado el... creo que el 70% dedicado al país. Siempre preocupado por lo que nos pasa. Él es un hombre brillante y yo estaba analizando que un hombre muchas veces es brillante cuando ha tenido una madre que lo ha visto con amor y él ha tenido una madre que lo ha amado muchísimo y una madre inteligente. entonces, él tiene esa luz que tiene un hombre cuando es mirado con amor, con mucha pureza. Entonces, yo creo que es un hombre además dedicado al país. Él ha nacido en cinco esquinas, habrá visto pobreza, pero además yo creo de que él entra diciendo de que va a entrar prácticamente a no hacer cambios, ¿no? a no hacer cambios como para apagar fuego para llegar hasta el 21. Yo creo que es un error porque yo creo que esta es una ventana que se le ofrece para poder hacer algunos cambios y yo creo que sus interlocutores tienen que ser los jóvenes de la calle. Esos tienen que ser sus interlocutores. Él tendría que estar informando a la calle lo que está pasando porque acuérdate que los entre morir o vivir los corruptos del Congreso van a querer destruirlo. Van a poder lo que dijo los a María van a poder vacarlo y ellos no tienen sangre en la cara porque no tienen nada que perder. Nada. Ya se van todos. Entonces y todos defienden intereses porque no defienden el país. Entonces si hay que vacarlo lo van a vacar porque entre morir y vivir vivir para su corrupción yo prefiero matar. Entonces van a matar. Lo pueden destruir. Por eso él tiene que establecer un cordón umbilical con la calle porque de alguna manera la calle hizo que él pudiera estar allí. La calle hizo salir a Merino. Entonces él tiene que establecer un vínculo muy directo. Todavía estas masas todavía no han hecho un frente popular. Todavía no. Pero no importa. Tiene que comunicarse con la calle. Vamos a ver si teniendo como interlocutores si haciendo sus comunicados a la gente de la calle vamos a ver si se van a meter con él y aprovechar para hacer cambios sustanciales. No sé cuánto se va a cambiar la constitución o no sé si dejar planteada una asamblea constituyente porque acá la constitución ¿quiénes la defienden? Los poderosos que están beneficiados con la constitución y creen que la constitución es que piedra? No, no, no. Tiene que modificarse esa constitución. Esa modificación fue hecha con todo un pensamiento de un sátrapa dictador. Eso tiene que cambiar. Ahora, Carmen, y sobre eso es interesante porque cuando tú dices tiene que generar un cordón umbilical con la calle y coincido plenamente con esa apreciación y creo que Sagasti en un primer momento busca hacer ese click con la gente ¿no? Cuando reivindica la memoria de Brian y de Inti cuando invita a los padres a su juramentación cuando plantea la abolición de la policía pero como que se ha quedado en ese lado porque arregló seguido y ha tenido dos puntos de las cuales te quiero consultar. Una primera la reunión con Acuña y con Keiko que es justamente la artítesis de la mano ¿no? O sea, su reunión con ellos ha sido la primera y la segunda ya un discurso ayer y sobre eso te quiero preguntar más basta de pelearnos ya no a la confrontación basta de odio la política tiene que ser más sana hay que tratar de reconocer yo creo que eso está cargado de convicción y buena voluntad en Sagasti a quien conozco pero no sé si hablarle a un gángster en esos términos finalmente lo hace o con buenos modales o finalmente lo muestra como débil frente a ellos ¿cómo ves tú? Bueno lo que yo veo es que Sagasti también nadie es perfecto podría tener una debilidad cuidar las formas ¿no? esa puede ser una debilidad de él cuidar las formas él es un hombre que ha sido siempre de libros y ahora tendría que tener ya una capacidad más ejecutiva ¿no? no se pueden hacer tortillas si es que tú no rompes huevos y él tiene que saber que está frente acá no hay partidos ¿con quién dialoga? con las bandas que van llegando una por una palacio entonces él tiene que medir o está con la calle y con los cambios a una costa de que pueda ser muy movilizador para él o se queda haciendo uno más y yo creo que un hombre que ha tenido tantos años de trabajo por el Perú no puede quedarse así de ninguna manera hubiera sido un gesto muy bueno que no se reúna con nadie hubiera sido un buen gesto porque no no merecen son bandas entonces no no merecen así es que yo creo eso ¿no? ahora todos ahora salen de palacio y quiero hablar de Keiko Fujimori ayer salía se puso su personalidad se puso su personalidad que viene con su vestido negro su personalidad estadista ¿no? y sin embargo ha heredado del partido aprista esa escopeta de dos cañones porque por un lado dice que sí que voy a además todo lo que dice es vacío voy a escuchar tiene que escuchar no va a dejar de escuchar voy a ver lo que más sirva al Perú no va a decir lo contrario o sea son sandeses cosas sin esencia las que hablan pero a todos nos llenan entonces por un lado va a palacio y ella en ese momento pone una voz diferente porque yo trabajo con voz pone se pone y se jura cuando entran a palacio que estamos no sé en qué año y que es una candidata muy fuerte no se da cuenta que está en proceso de ser eliminada ella está en proceso ya ella si quiere seguir en la política es para tener una bancada pero por un lado no se le va el ADN pues por un lado se presenta como una estadista que ¿no? y se olvida de que así la vimos con 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 PPK y hizo una política donde obstruyó todo el tiempo hizo al país perder muchísimas cosas nos dañó con su con sus 67 congresistas a ella le vamos a creer nada y por otro lado dice eso y manda a resistencia a su grupo a su grupo de choque a tirar abajo como tiraron abajo hace años el ojo que llora el altar de los de los muchachos muertos entonces ¿qué le vamos a creer? no se le puede creer nada Sagasti ha cumplido con una formalidad no sé para qué porque ¿quién les va a creer? ahora en Keiko ha puesto a Dietel Columbus que lo que yo lo que vale es ¿quién lo dice? no ¿qué dice? entonces me parece que mira ellos dicen que ya están en una nueva etapa Galarrete una vez dijo que han reconocido errores sí y por eso tienen a las mujeres del chat de asesoras en el congreso ¿por qué? si yo quiero cambiar ella Keiko es la de Becerril Keiko es la de la Bartra Keiko es de resistencia Keiko es la que a su padre no lo quería indultar esa cara de estadista con ese saquito haciéndose la seria es la misma que quería que hizo sacar a su hermano no pues entonces ya tenemos que acostumbrarnos a ver la realidad de las personas no por la facha sino por lo que hay detrás ¿no? ella es la del chat ahora esa decisión que tú haces digamos que creo coincide la mayoría que nos están siguiendo a esta hora que son muchas las personas te quería preguntar ¿por qué Sagasti por ejemplo ahí no se ha tomado un tiempo para mirar los antecedentes ¿no? yo ayer comentaba esto y como tú bien has dicho yo ponía la foto de Sagasti con Keiko y la foto de PPK con Keiko y me parecía estar en una situación muy parecida y ojalá decía yo que Sagasti no estaba de PPK porque PPK ¿qué cosa hizo? no creyendo que había que aquietar al fujimorismo empezó a bajar la cabeza con modales que los otros percibían como debilidad y lo sobrepasaron es como en un momento Gustavo Gorriti dijo es como que la persona que te hace bullying todos los días y tú vas y le das una manzanita creyendo que se va a tranquilizar y al día siguiente te pide chocolate le dirás chocolate al día siguiente te pide esto y al final nunca vas a satisfacer de todo lo que le des porque ya te tiene totalmente sometido ¿hay ese riesgo o crees que tiene un margen Sagasti por ahí? totalmente yo creo que a Sagasti hay que decirle tú has escrito tus libros es un hombre correcto pero ahora estás con delincuentes porque estás con delincuentes entonces no vas a poder comportarte lo mismo porque te van a volar a ti entonces tiene que ver cómo es que hace además no puede ser posible que un hombre tan inteligente va a pasar a la historia como que fue un bombero suave para que no lo vaquen y que llega Julio no señor usted no ha sido formado por esa madre para eso usted ha estudiado demasiado para que simplemente sea un puentecito usted no es ningún puente usted tiene que más bien tener un puente con la calle para hacer cambios usted no puede irse sin haber hecho cambios es una oportunidad una ventana que tiene en ese sentido tomarse más en serio la referencia de Valentín Pañado porque Valentín Pañado le decía exactamente lo mismo ya no te metas elecciones libres transparentes nada pero Pañado inclusive en contra de su partido en contra de Víctor Andrés García Belaunde por ejemplo crea la condición de la verdad en contra porque sabía que la política podía superar el gobierno de Belaunde en contra de él o sea que el sistema anticorrupción hace un montón de cosas porque él entiende que hay que hacer una condición distinta a mí me gusta ha tomado un gesto bueno cuando en la policía ha traído a Cervantes y ha sacado un montón me parece bien que van ahí van algunos inocentes y han ido sí pues pero si tengo que sacar a manzanas malogradas a lo mejor tengo que botar toda la caja así es que yo creo que esa garra que ha sacado para nombrar esa garra que ha sacado para nombrar sus gabinete tiene que seguir en él y ahondar en eso porque este es un momento histórico que si no aprovecha eso en este momento de qué le van a ver valer de qué le va a haber valido escribir todos sus libros tiene que hacer obra y tener como tú dices modelo a Paniagua y tener su cordón con la calle ahí no va a haber problema claro y por eso ese es el otro problema Carmen sobre el cual te quiero preguntar y me parece que en estos momentos hay que ponerlo en relieve para que justamente se busque mitigar que tampoco Sagasti tiene contacto con la calle es decir yo conozco mucho a Sagasti una persona muy cultivada una persona digamos muy preparada de verdad que tiene un conocimiento del país pero desde su aproximación intelectual porque tu aproximación al país no puede ser solo un poema Vallejo tienes que ser un poquito más y para eso se necesitan operadores con la calle alguien tiene que tener un vínculo con la calle claro y por otro lado tienes que entender como tú bien decías qué vínculo vas a tener con los 105 vacadores que reflejan intereses muy concretos es lo que le pasó a Cateriano yo se lo dije Cateriano Cateriano se fue a ese congreso con formas democráticas con modales democráticos cuando estaba hablando a Juanito Animania o sea si ya el presidente del congreso te estaba explicando tú tenías que haber sabido que lo que tenías al frente era lo que tú has dicho y el baile y se pelea con los de la izquierda y se pelea con el FREPAP y termina no dándole voto de confianza claro claro ahora hay sectores sanos yo creo que el FREPAP es un partido que es joven pero creo que hay gente sana en este país tiene que sentir sagástica y hay muchísima gente que lo va a apoyar y tiene que saber que está liando con delincuentes si hay 68 delincuentes mira tú es más del 50% que están acusados en el congreso y cada uno es una joya así es que él creo que no sé cómo porque ahí yo no soy política no sé cómo haría con la calle yo pondría comunicados en el periódico sabe Dios porque yo no sé eso pero tiene que establecer un cordón con la calle tiene que haber tiene que hacer y es bueno yo lo que creo es que la gente interpreta bien los gestos iniciales de sagástica creo que hasta ese momento lo acompañan plenamente lo que ha hecho con Inti con Brian recibir a los padres todo eso está muy bien pero la gente demanda cosas muy concretas en la calle claro ayer yo comentaba me invitó a una conversación ayer donde yo veía cómo esta gente digamos tan acostumbrada a vivir en sinismada desdeñaba la calle y decía que no hay que escucharla cuando yo decía al contrario lo que lo que tiene que hacer sagasti es encauzar democráticamente esa discusión porque si no el que llegue el 21 puede pintar cualquier cosa él tiene que hablar de forma internacional obviamente claro además hablando siempre de aceptar la realidad él puede decir muy pero de acuerdo a la realidad que es más importante mover al país hacia justicia solidaridad o quedarse quedando bien con los vacadores ¿qué cosa es? entonces él tiene que dar un golpe dentro a su propia personalidad él tiene que todos tenemos de todo él tiene que salir de la condición intelectual y sacar esa garra de luchador que ha de tener porque por algo ha escrito y poder decir yo pensé cuando he subido acá a este a este cargo pensé que iba a llegar al 21 ahora creo que no la calle dice que no mi país dice que no mi corazón dice que no y vamos a hacer algunos cambios y y proponerlos y de una vez estar en guardia con ese no pelear pero estar en guardia firme con ese con ese parlamento porque este este es un momento excepcional porque el parlamento está totalmente desacreditado entonces ese es el momento para que haya algunos cambios que son fundamentales yo no sé si se puede hacer la asamblea no puedo preguntarte por otro actor fundamental en este tema y es Vizcarra ¿no? ¿cómo lo ves a Vizcarra? digamos no solo en su reacción frente a lo que ha sucedido sino en cómo está enfrentando también la justicia donde tiene una situación complicada por decirlo de alguna manera inclusive ahora se está diciendo que ha habilitado él mismo lo ha dicho la posibilidad de postular al Congreso de la República ¿tú piensas de Vizcarra digamos a la luz de todo lo que ha sucedido? yo primero que como te dije a ti cuando subió Vizcarra normalmente tengo una apreciación de las personas por mi formación de terapeuta más o menos acertada pero yo de Vizcarra no podía ¿te acuerdas? era una persona que yo lo puedo decir ahora porque te lo he dicho a ti a muchos amigos él me daba temor me daba temor no sé por qué era y ahora me doy cuenta que es el temor a lo desconocido el temor a que no puedes tú tasarlo a él pero ¿cómo veo ahora? creo que es muy astuto sumamente astuto y además es como que cuando yo veo lo veo como como inseguro y seguro la mitad del cuerpo lo veo seguro cuando lo veo sentado pero cuando camina lo veo como 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 endeble ¿no? entonces yo veo que hay dos Vizcarras uno que no conocemos que bien podría ser el corrupto y otro que conocemos que se lava la cara y se presenta y como como si fuera un ángel eso para mí es Vizcarra ¿qué es en el fondo? no lo sé pero sí sé que su rostro su parte aparentemente muy sana pero detrás un astuto quiere quiere tener la inmunidad y por eso se está presentando a Somos Perú porque de esa manera se va ya no va a tener tanto problema y por otro lado va a seguir va a tener bancada para defenderse o perdón va a tener un lugar para defenderse entonces se está protegiendo desde una lectura estrictamente política desde una lectura estrictamente política yo creo que si Vizcarra postula puede no solo ser elegido sino tener una alta votación que lo podría llevar inclusive a ser presidente del gobierno por supuesto porque así como se ha comparado su popularidad él cuando estaba como presidente terminó como con 70 y por la vacancia la crisis y lo que Medino generó ha subido por encima del 80 es muy astuto yo no sé si es corrupto o no pero en todo caso siempre está revestido de forma si tú ves no pierde el control es una persona que sabe manejarse por algo ha tenido un padre político también entonces él para mí sigue siendo un desconocido pero no confiaría en él porque no lo veo claro no lo veo transparente lo veo que cualquier cosa puede pasar para mí es un enigma siempre pero de las cosas reales que veo veo que es muy astuto muy astuto cuando se está presentando a cuando se está presentando para congresista ¿no? y ahora es la única manera que la gente se entiende sí pero hay otro elemento también que es importante y que creo que no hay que dejar de lado en general en análisis es que has dado cuenta tú que ahora ya han parado las primicias contra Vizcarra es decir lo vacado ya no se sabe más del caso eso quiere decir que había de mi modo de ver toda una sintonía en esa difusión las primicias y la política para vacarlo porque Vizcarra había terminado siendo incómodo para muchos ¿no? claro pero también no solo eso esto no lo sé pero a veces pienso que quizás este año ha sido fundamental para las elecciones y entonces creo que los partidos tradicionales o sea las bandas quisieron poner a alguien para manejar como Merino han querido tomar las riendas de todo el proceso de elecciones ¿no? creo puede haber sido por ahí pero además creo que Vizcarra sí dime dime no 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 sigue por favor sigue y además creo que Vizcarra es un hombre que no ha hecho política y entonces ha logrado astutamente tener un público unas mayorías que lo apreciaban y eso no lo ha tolerado la envidia de los eso no lo ha tolerado la envidia de los de los políticos de siempre no lo han tolerado se han asustado han previsto que podía ser más astuto de lo que parecía y entonces por esa razón lo sacaron creo que han olido que era muy muy astuto porque es un hombre muy astuto no no y justamente creo yo en esa astucia inclusive parte de su estrategia de no reclamar entre el tribunal constitucional por la vacancia era pensar justamente su proyección política en el tiempo dijo mejor salvo yo como la víctima de todo esto a que alguien al final pelea sabiendo que el tribunal no le iba a dar la razón claro porque él no presentó ni cautelar ni la demanda competencial o sea sí él es muy astuto muy muy astuto más astuto que cualquiera por eso es que todo lo que ha hecho nunca se ha siempre ha parecido como muy tranquilo como el como el hombre sereno a diferencia de todo si tú lo ves nunca ha perdido la calma nunca es muy controlado ahora debo preguntarte caumen por dos últimos temas muy brevemente porque ya tengo que entrar a mi otra entrevista mira una tiene que ver con el tribunal constitucional obviamente desde tu mirada de tu especialidad del comportamiento no del tema constitucional y jurídico ¿qué te parece lo que han terminado haciendo esto que ya más coloquialmente se ha llamado como una lavada de manos pero si tú identificas quiénes son los que se lavaron las manos son gente pues que muy diría yo ideológica orgánicamente están vinculadas a un sector que bien pudiese haber representado el pueblo ante los flores al lado por ejemplo yo creo que ellos perfectamente podían haber jugado con ese gabinete sin problema pero ¿qué te dice contra la gente lavarse las manos como personas digo no, yo creo que como que existe un cordón umbilical entre la corrupción los partidos los poderes económicos y también los determinados representantes en el tribunal a mí no me van a decir que Blume se va a preocupar por los dramas sociales no me van a decir que Ferrero se va a preocupar por los dramas sociales les importa nada y entonces prefieren estar porque es es hasta lógico ¿quiénes lo van a contratar a Blume cuando sale? ¿el pueblo lo va a contratar? no sus clientes son los poderes económicos los clientes son trafosos o no trafosos que tienen dinero entonces ellos están claros que tienen que favorecer a los que los contratan ellos son de un ellos defienden a sectores poderosos entonces no van a ir de parte del pueblo es diferente marianela el hoy que tiene es maestro universitario ramos que son maestros esos son verdaderos maestros acuérdate que se comenta de que el tribunal que en el tribunal constitucional que es lo que tenemos en el tribunal en el tribunal ha sido siempre nada hay lobistas que son los que llegan a los que tienen el poder en el tribunal y han hecho lo que han querido ahora quieren traer abajo esta política de marianela levesma para hacer público los debates ellos siempre lo han hecho entre gallos y medianoche entonces indudablemente que estamos ante un cambio en todos los sentidos vamos a ver a quienes se eligen y ellos querían elegir a los mismos se dice no sé que domingo garcía bela hunde porque yo cuando lo veía hablar decía que no lo veía un tipo erudito un preparado entonces me dicen de que cuando él les pone en el tribunal les pone cinco minutos y trae otra persona porque no se le ve un tipo erudito cultivado no se le ve pero dicen que él y otros eso no lo tengo confirmado son los que hacen los lobbies entonces esto es así como en Zunedu se apoderaba Luna y Acuña acá también acá la gente los corruptos han sido dueños de las instituciones entonces esto tiene que cambiar y ahora dicen que se lo han compadreado a Miranda así es que tiene 80 años dicen que lo leí en un medio que le han ofrecido un estudio entonces estamos ante una lucha contra la corrupción entonces tenemos todos que estar con los ojos bien abiertos muy abiertos no no yo creo que la calle ha empezado también porque la movilización tan grande ha sido en contra de la captura del poder o sea lo que ha habido acá la gente ha percibido es una captura del poder y ha dicho no podemos dejar el poder en manos de gente que actúa de espaldas a la gente y la gente hoy día está diciendo que esta es la gente y ha puesto unos temas claro pero eso es lo último el detonante yo creo que son generaciones que han estado hartas de que los padres los abuelos comenten de toda la injusticia han estado hartos de ver que moría gente pobre sin hospitales entonces eso lo han tenido a nivel inconsciente y el detonante el detonante ha sido ya la captura del poder entonces por eso es que esto no es flor de un día esto va a quedar y hay que saberlo canalizar de acuerdo no no estoy de acuerdo con eso al punto de que yo creo y he venido sosteniendo eso que yo creo que el aprendizaje de estos jóvenes de la pandemia es haber conocido ese país con el que tampoco han tenido mucho vínculo y al ver que toda la gente estaba totalmente desatendida han dicho los responsables son estos y eso es lo que hay que cambiar y esa es la dinámica para la política lo que tú sí lo que tú dices es exacto porque los jóvenes son genuinos los jóvenes dicen lo que creen son la parte sana de la sociedad siempre los jóvenes entonces yo realmente estoy contentísima de lo que está pasando esto ha sido una inyección de vida para todos ¿no? sí pues y vamos a ver cómo eso dialoga con la política que es la que tendrá que tomar las lecciones ojalá el caso y plantearnos unas mejores propuestas ¿no? Carmen muchísimas gracias como siempre por habernos dado unos minutos de tu valioso tiempo siempre muy interesante escucharte y bueno vamos a tener seguramente posibilidad de seguir hablando más adelante que te vaya muy bien muchísimas gracias ha sido Carmen González entonces que ha conversado con nosotros haciendo un repaso y en el marco más del comportamiento de determinados actores digamos con alta capacidad de decir sobre nuestro país y cómo se han movido en medio de esta turbulencia que nos ha llevado lamentablemente a una situación muy difícil con lamentablemente pérdidas de vida pero que nos habilite una posibilidad también de una relación distinta ojalá entre el poder y la gente suscríbete a nuestro canal de youtube búscanos como idl radio y activa las notificaciones para ver no hay derecho en vivo y activa las notificaciones 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 y activa las notificaciones